Y hemos tenido experiencias no gratas en el sentido de que vemos que a veces carpetas nuestras han sido objetadas y a nosotros esa objeción nos causa risa porque vemos que esa persona que auditaba no tenía idea de un procedimiento de corazón. Era un médico general que jamás había visto una operación de corazón, que no sabía absolutamente nada de corazón.